Casi todas las casas tienen un ático o guardilla. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de elegir una solución? ¿Cuál debe ser el diseño de un dormitorio con techo abuardillado? La habitación bajo el techo puede ser utilizado racionalmente, si equipar allí una vivienda de pleno derecho. El principal problema, que a menudo tienen que subir las escaleras, y el ático en sí necesita una transformación radical y aislamiento. Esta habitación puede convertirse en el más favorito, y necesario para los inquilinos de la casa. Los jóvenes disfrutan del espacio privado bajo el tejado, una habitación adicional con vestidor y un rincón para jugar al ordenador. Las parejas jóvenes que desean intimidad del resto de la familia se instalan de buen grado bajo el tejado. A veces se trata de un dormitorio abuardillado interior bien equipado, que solo se utiliza en verano. En él se instalan de buen grado los escolares, sobre todo si se equipa toda una sala de juegos con camas. La funcionalidad puede ser variada, dependiendo del estilo de vida y la edad de los ocupantes. Puede ser un despacho privado, un salón para aficionados al fútbol, una sala de billar, una biblioteca o un cine en casa. Ten cuidado de garantizar el silencio en las habitaciones contiguas cuando aísles suelos y paredes. Es una gran felicidad vivir en una casa privada. En ella se respira aire fresco y hay total libertad de acción. La mayoría de las veces, el ático es una habitación bastante espaciosa, pero las paredes inclinadas y rotas dictan sus propias reglas. Hay que tener en cuenta que la lluvia tamborilea literalmente sobre las ventanas. Por lo tanto, son más apropiadas las ventanas de doble acristalamiento con suficiente insonorización. Pero sucede que no hay ventanas en absoluto, que pueden ser sustituidos por falsas ventanas con iluminación y cortinas, por lo que, el aspecto del interior de la habitación en el ático resultó más orgánica. Importante. Hoy en día, las empresas especializadas fabrican ventanas de tejado con un cómodo sistema de cierre para facilitar la ventilación de la habitación. También existen cortinas adecuadas para ellas, que además se fijan en la parte inferior el interior de un dormitorio con techo abuardillado. Requiere un planteamiento meditado. Hacer una vivienda con una configuración inusual es uno de los pasatiempos favoritos de arquitectos y diseñadores. Son posibilidades ilimitadas para la realización de ideas creativas, donde es más fácil plasmar el dormitorio de tus sueños. El acogedor dormitorio abuardillado es una rareza en nuestro espacio de habla rusa, pero la idea no es ni mucho menos nueva en Europa, Asia y Estados Unidos. La palabra mansarda es de origen francés, ya que la idea del arquitecto François Mansard, el uso de habitaciones bajo el tejado, con un techo roto, ha encontrado una digna plasmación desde el siglo XVII. En el terem ruso se llama desde hace tiempo camarera. La idea retrocede periódicamente a un segundo plano y se olvida, para volver después con una nueva solución. La industrialización y la falta de viviendas a mediados del siglo XX provocaron un renacimiento de la moda de diseñar dormitorios con techo abuardillado. Cualquiera puede vivir arriba, pero es importante que las escaleras no lleven a las habitaciones privadas, sino sólo a la zona común. La zona adicional se utiliza a menudo como una amplia sala de estar, si no hay espacio para ella en el piso de abajo. La habitación transformada puede tener una finalidad especial, una habitación secreta. No es conocida por familiares ni extraños. La entrada se realiza desde la escalera interior o exterior. Desde el ático ordinario a veces hay una salida de emergencia o un pequeño balcón. Una habitación triangular puede convertirse en una habitación cúbica, reduciendo su superficie. Un espejo o un cuadro grande pueden ocultar fácilmente una puerta secreta a una caja fuerte en un pequeño nicho detrás de la pared. En función del grado de inclinación del tejado, la planta abuardillada puede disponerse para diferentes accesorios. Ver también infusión estilística de una cama nido con espejo en el dormitorio con ejemplos de fotos ventajas y desventajas. La atmósfera de una habitación instalada bajo el techo dispone a la relajación y el descanso, por lo que cualquier variante del diseño de un dormitorio en el piso del ático será aceptable. Esto no es sólo un dormitorio extra, pero una habitación especial después de una transformación maravillosa con un montón de ventajas. Dos puntos. Tal habitación es ideal para un dormitorio pequeño, acogedor, cálido, con ventanas al cielo estrellado. El espacio bajo el techo se aprovecha al máximo para los ocupantes, más espacio útil en la casa, el diseño del dormitorio abuardillado, el tamaño de las habitaciones y su funcionalidad pueden modificarse fácilmente mediante técnicas de zonificación, bajo un techo compartido. Es más fácil crear un espacio aislado con cuarto de baño privado, aseo, escritorio con ordenador, chimenea y cocina. Una cama con dosel y paredes inclinadas decoradas con textiles resultan muy románticas, inusual vista tras las ventanas abuardilladas. Dos puntos para los que les gusta mirar el cielo nocturno directamente en la cama. La propia forma del techo roto sugiere métodos para dividir la habitación en varias zonas funcionales, conseguirá un rincón tranquilo y romántico en la casa. Buardilla. Un lugar excelente donde conviene guardar cosas poco usadas, ropa de temporada, muebles de biblioteca o retro, transmitidos. Por herencia, la posibilidad de utilizar acabados que no encajan en la solución estilística de los pisos inferiores de la casa. Habitación auxiliar acepta materiales de acabado del nicho de bajo precio, y artículos de decoración del dormitorio con sus propias manos, el dormitorio bajo el techo. Grandes oportunidades para elegir una solución estilística. La madera natural utilizada para vigas y aislamiento del ático modernizado, excelente revestimiento y excelente decoración para el diseño de un dormitorio en el ático. De una casa de madera, amplio ático aislado con una chimenea, su imitación, un lugar acogedor aislado en la casa, donde es cómodo para comunicarse con las personas más cercanas. Cuando se elige un cierto estilo para el diseño de la habitación se puede realizar los deseos más preciados. Nada es perfecto, y el ático convertido en vivienda tiene sus desventajas. La necesidad de aislamiento acústico y aislamiento radical. La protección contra las fluctuaciones de temperatura y la impermeabilización. La elección de los acabados para el interior del dormitorio. El interior de una casa de campo está estrechamente ligada a la configuración del dormitorio abuardillado. Los sofás y las camas con respaldos bajos o cabeceros triangulares constituyen una difícil elección de mobiliario. No es infrecuente tener que rediseñarlos, muebles existentes o personalizarlos. Un gran espacio bajo el tejado de una casa de grandes metros parece vacío, por lo que es difícil organizarlo sin la ayuda de especialistas o una división completa en habitaciones, y todo será transitable. Las ventanas de mansarda son más ruidosas que las normales. Un chaparrón de granizo bombardea literalmente la superficie inclinada. Una gran capa de nieve puede bloquear las contraventanas durante mucho tiempo. Hay una variedad de estilos, y es posible hacer retroceder en función del interior de la casa, y crear una obra maestra de la habitación del ático. Todos estos puntos son importantes a considerar incluso antes de la compra de materiales de construcción, y equipos para el interior del dormitorio del ático. Ver también diseño de lujo. Lambrequines para el dormitorio como afecta el tipo de techo a la distribución. La forma del tejado determina el aspecto interno del espacio habitable bajo él. En un piso urbano, el espacio tiene forma de cubo o paralelogramo con techo plano. La habitación abuardillada tiene esa forma es muy rara, se parece más a un trapecio o a su parte truncada. Aquí la ubicación de las paredes, en un ángulo con respecto al suelo, como en la foto de un dormitorio en el piso del ático, interior típico. Volumen no estándar de espacio requiere un enfoque especial en la planificación de la disposición de los muebles y la zonificación efectiva. Ver también portieres en el dormitorio, 48 opciones de fotos, y características de la elección la forma del techo. Una sola pendiente, no es tan común, pero si se divide el ático por la mitad, sale un dormitorio con una pared inclinada. Esto es inconveniente en una habitación pequeña, si la curva o pendiente comienza muy bajo, no hay donde poner una cama ancha y muebles de gabinete. Por lo tanto, los principales elementos de mobiliario bajo el diseño del dormitorio del ático tienen que ser colocados a lo largo de la pared más alta, totalmente vertical. Es posible una variante asimétrica o en isla, cuando en el centro de la habitación se coloca un sofá plegable, y en lugar de armarios, se utiliza una cómoda, cajoneras y estanterías. Aguilón, la variante más común, en la que el tejado forma una habitación simétrica. Los muebles más grandes o una cama doble con cabecero alto pueden colocarse contra la pared triangular. Si la pared del ático tiene un alto descanso en la transición al plano inclinado, una cama con un cabecero bajo o un sofá deslizante, con un respaldo bajo se coloca contra esta pared. Con esta forma de dormitorio abuardillado interior es preferible hacerlo simétricamente, sobre todo si se trata de una habitación infantil para dos adolescentes. Para los amantes de la limpieza y el orden, se puede hacer todo en tonos blancos y grises. Consejo. Panel de plasma se puede colgar en cualquier punto del techo, lo principal es una distancia cómoda para el nivel de los ojos, si usted mira la cama o el sofá. Ver también pros de la utilización de papel pintado foto en el dormitorio encima de la cama con fotos acabado y aislamiento. El microclima del ático debe ser confortable para la vida. Es necesario tener cuidado de todos los equipos necesarios y las comunicaciones para asegurar, revestimiento multicapa del techo por ambas caras según el principio del sándwich para proporcionar aislamiento, aire acondicionado, ventilación y purificación del aire, punto y coma impermeabilización, protección contra hongos y moho, barrera de vapor. Si se trata de un ático convertido, no vale la pena poner ventanas ordinarias, es mejor confiar inmediatamente en el acristalamiento del techo, que instalará inmediatamente una empresa de perfil. La habitación del ático se aísla con espuma de poliestireno o lana mineral, y luego se cubre con madera contrachapada o GKL. La habitación del ático está aislado por pulverización de espuma de poliestireno o lana mineral, y luego se cubre con madera contrachapada o GKL. En ausencia de calefacción de vapor de radiadores en los áticos hacer un sistema de piso caliente con cable calefactor Nexans, más una chimenea o instalar un calentador eléctrico. La necesidad de repeler de la altura de la habitación hace que sea necesario sustituir algunos grandes detalles interiores con tamaños más compactos. Piense bien cómo va a aislar el suelo. Lo más fácil es verter arcilla expandida con serrín sobre los rezagos. Encima del sustrato, los expertos recomiendan colocar suelo laminado, es la mejor opción para el aislamiento general de la casa en la parte del techo del piso inferior. Elija una variante bajo madera natural de su tono preferido y textura favorita. Una vez finalizado el aislamiento y la instalación de las comunicaciones, piense en el acabado. En este caso, tenga en cuenta que el panelado con carros, placas de yeso o paneles compuestos, aislamiento térmico adicional. Imitación de materiales naturales armoniza perfectamente con el interior de la habitación del ático. Para el revestimiento de acabado se puede elegir, pintura, papel pintado, papel, vinilo, chapa, fibra de vidrio o vellón para pintar, yeso con textura. El techo se puede dejar con vigas de madera, si no distorsiona el estilo de diseño del dormitorio abuardillado. Cuando se trata de dar a los techos un clásico horizontal, el volumen de la vivienda se reduce significativamente. La esquina afilada bajo la cumbrera se puede rellenar con soportes para colgar lámparas de techo. Primero hay que colocar los muebles necesarios para el dormitorio, y más tarde, si el espacio de la vivienda lo permite, añadir otros detalles interiores. Ver también sala de estar y dormitorio en una habitación de 18 metros cuadrados. Zonificación, diseño, foto con cama zonificación. El diseño de un pequeño ático no requiere distribución adicional de metraje. Cuando la habitación superior es grande, es mejor dividir en varias zonas funcionales. Si todo el espacio va a estar ocupado por una sola persona, no tiene sentido hacer paredes o tabiques. Para no tener que subir corriendo las escaleras, es mejor hacer en esta planta tu propio cuarto de baño. Al dividir en varias zonas funcionales, puedes hacerlo de diferentes maneras, textiles translúcidos ligeros, corredizas metálicas, acordeón, mamparas de cristal, bordes, arcos. A menudo, muchas personas optan por un material ecológico, natural y amadrado. Una pendiente pronunciada crea inconvenientes, y cada centímetro de superficie vertical se aprovecha racionalmente. Es más difícil diseñar un dormitorio en el ático con la disposición de los muebles del gabinete, una cama y una mesa de ordenador. Pero usted puede acercarse creativamente para resolver el problema, y en cada esquina funcional para utilizar una disposición inusual. En una amplia habitación superior hay un montón de espacio para el dormitorio de un niño, donde dos niños pueden descansar y mantenerse despierto. Para ellos zonificado ático, bajo el rincón de juegos, zona de estudio, dormitorio, guardarropa, cine en casa. Si lo desea, puede elegir el acabado clásico habitual con papel pintado, que también aporta belleza y comodidad a la habitación. También son adecuadas las camas tipo podio o las camas nido desplegables. Bien encajar en el interior de sofás infantiles con cajones, estantes bajos y bastidores y cómodas, que se ponen fin, utilizando como una partición. Los complejos infantiles de dos niveles con cama armario son aceptables si hay espacio suficiente para ellos. Para una pareja, el ático es fácil de convertir en dormitorio, combinado con una sala de estar, un taller para labores de aguja o un estudio. A algunas personas les gustan las habitaciones espaciosas con acuarios y plantas exóticas, pero deben tener suficiente luz. Una habitación concreta requiere un planteamiento equilibrado, y meditado de la disposición de la iluminación artificial y natural. Para ello, no hay que escatimar en la superficie de las ventanas ni en la potencia de los aparatos de iluminación. El aislamiento a menudo contiene materiales peligrosos para el fuego, es conveniente tratar la madera con mezclas especiales y actualizar el cableado, en su caso. Caja de distribución es mejor no aplicar, solo interruptor automático. Confíe esta parte de la mejora a una empresa especializada. El dormitorio es un lugar para el descanso, la tranquilidad, la paz, un lugar donde nada debe agitar el cerebro e interferir con el sueño. Ver también matices del diseño de un dormitorio de 9 metros cuadrados elegir un estilo para el interior del ático. El diseño interior del dormitorio aguardillado debe ser cómodo para los propietarios de la casa o aceptable para su único dueño. A algunos les gustan los estilos urbanos modernos, a otros los rústicos o clásicos. Para calmar el sistema nervioso, los tonos cálidos y suaves son adecuados para el dormitorio, beige, azul, rosa pálido, menta, melocotón. 1. Minimalismo adecuado para transformar un loft de cualquier zona, formas sencillas, líneas rectas, un mínimo de decoración y muebles funcionales. 2. Estilo provincial inglés interior conservador y acogedor en el que predominan los paneles de madera. Adecuado para el interior de un dormitorio de caballeros junto a la sala de billar. 3. Campestre, generalizado, estilo rústico, adecuado para una casa de campo con ventanas que dan al jardín o al campo. Textiles sencillos moteados, cerámica y objetos hechos a mano. 4. Clásico adecuado para una habitación espaciosa de forma cuadrada, planificación simétrica, colores pastel, muebles antiguos o formas tradicionales. 5. Provenza una variante del estilo campestre con un distintivo aire chic francés. Textiles con volantes y pliegues, dosel sobre la cama, cuadros con campos de lavanda. 6. Loft y otros estilismos urbanos albañilería sin enlúcido, paneles y paredes de hormigón, tuberías abiertas y ondulaciones del capó. Rasgos característicos de la transformación del piso no residencial. 7. Estilos étnicos europeos mediterráneo, escandinavo, chalet suizo, albergue de montaña, o chic italiano, todos tienen rasgos característicos de su etnia. 8. Romanticismo la mejor solución para el dormitorio matrimonial, tonos delicados, estampados florales y colorido de la ropa de cama, cama con tallas o forja. Recuerda que los tonos oscuros para el dormitorio reducirán su espacio, y la elección de tonos claros lo aumentará visualmente. También puedes optar por un estilo medio moderno o ecologista acentuado, neoclásico o posmoderno. Lo principal es evitar el eclecticismo tosco y la decoración inapropiada. La combinación de colores y el mobiliario son secundarios, están sujetos a especificidades estilísticas. Es importante transformar hábilmente el ático para disfrutar del interior del dormitorio abuardillado durante muchos años. En la galería de fotos se encontrará mejores ejemplos. En la galería de fotos V Gracias por ver el video